Hola, soy Pablo, el es Jordi, y venimos de Torrente a verlo todo. A ver, vamos a presentar a más gente, el señor Antonio Andujar, que se acaba de marcar un 150, que de madre mía. Sí, sí, hay para cortar un rato, ¿sabes? Pero bueno, haremos lo que podamos. Y que va a dar guerra en el cimbre. Esperemos, esperemos. Bueno, dejaremos aquí que se recupere un poquitillo. Y nada, bueno, estos son así un poco los compañeros con los que estamos aquí. Y nada, bueno, os iré contando un poco más ya estos días, ¿vale?